Hola, hola, gracias por estar aquí otra vez. Gracias por ver este canal. Hoy traigo tres opciones de Fryche, que son perfumes florales cítricos, algo así. Lo que pasa es que en mí terminan siendo muy verdes y no me gustan mucho, pero la salida me encanta, es muy cítrica. O sea, el problema es que cuando entran en contacto con mi piel, con mi pH, se vuelven, no sé qué, y ya no los tolera mi nariz. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el pH de cada persona. Algunos nos quedan y otros no. Nos gustaría que nos quedaran todos, pero no, no es así. Empecemos con la primera opción. Es Ralph de Fryche. Este es muy popular. Me lo compré y dije, ay, tiene que estar muy rico. Miren lo que le he bajado. Está hasta aquí. Muy poquito. Sí, sí es rico, pero algo no. No, no, no me va. Bueno, este es de Ralph Lauren, que es del 2000. Su familia olfativa es floral frutal. No sé por qué me huele a verde. Notas de salida son asmato japonés. No sé qué tipo de planta sea. Hojas de manzano, mandarina, magnolia. Y de corazón, fresia amarilla. De fondo tiene amizcle, ahí tenemos, e iris blanco. Ahí tenemos el fondo de la amizcle. Uy, no sé qué hace conmigo la amizcle. Ah, eso sí. Una vez que se pega, ya no se me quita. Ese sí no se evapora. Se queda horas. Entonces, este me huele mucho a flores blancos. Me imagino que el iris. Por cierto, huele muy rico. Muy, muy rico. Pues es floral. Muy recomendado. Lástima que a mí no me quede. Pero es delicioso. Muy fresco, por cierto. Ahorita para el calor está perfecto. Real. Esta presentación es de 12 mililitros. Como ven, siguen siendo las botellitas anteriores. Las rositas. Ahorita tienen color verde o aquamarín. Desde mi punto de vista es aquamarín. Todo mundo le dice verde. Y, este, negras. Me gustaron más las negras. También tengo algunas aquamarín. Ahí luego se las muestro. Bueno. Otro que les voy a mostrar es el Cool Water. Este es de David Dove. Es de 1996. O sea, clásico, como se puede ver. Su familia olfativa es floral acuática. No me di cuenta. Está muy tarde que era acuática. Y huele muy rico a la salida. Muy rico. Miren. Sus notas de salida es piña, membrillo, grosella negra, azucena, melón, limón, flor de loto, calone. Bueno, algo así. Y es muy rica la salida. Muy rica. Corazón. Sus notas de corazón son miel, flor, jazmín, nenúfar, que es el lirio de agua. Y creo que los lirios son los que no me quedan. Lirio de los valles, tiene dos. Flor de loto. Rosa. Yo creo que por eso este es más acuático. Y el fondo de corazón. Bueno, no. Notas de fondo. Sarsamora. Raíz. Sevioleta. Sándalo. Amiscle. Frambuesa. Vainilla. Durazno. Betiber. Están de fondo. ¿Por qué no se sienten? Pues no. En mi piel nada más siento el almizcle. ¿Cómo no? El protagonista de esto. Mi piel tiene una relación de amor con el almizcle, pero mi nariz no. Así que, muy recomendada. Curl Water. Huele exquisita la salida. Muy, muy rica. Ni moda, a mí no me va. El último es... Ay, Dios mío. Está de este lado. 2, 2, 2, H, 2, O. Es de Carolina Herrera. Este salió en el 2003. Su familia olfativa es cítrica. Sí, huele cítrico. Huele a limoncito, muy rico. Esta tiene en su salida mandarina, toronja, bergamota. Ahí está la bergamota. De corazón tiene jengibre, gardenia. Y de fondo, sándalo y almizcle. Creo que estos los hubiera puesto mejor en los otros almizclados. Pero estos no huelen tan almizclados. Solo que en mi piel... Ah, está loca. Y me encanta cómo huelen a la salida. O sea, me la puedo pasar aquí. Pero ya al ponerlos en mi piel, ya no le gusta mucho a la nariz lo que hace mi piel con ellas. Pero ustedes pruébenla. Esta va hasta aquí. Esta es la que menos tolero. No sé por qué. Pero ustedes pruébenla. Es riquísima. Aquí están las tres fragancias de Fraiche. Si las tienen, úsenlas. Si no, pues pónganlas en una lista de espera. En algún momento las pueden adquirir. Son económicas. Son duraderas. Son de muy buena calidad. A mí me encantan. Y por eso se las traigo. ¿Sale? Pues nos estamos viendo. Cuídense. Bye. Bye. Bye.